ahora si gana el lomo sigue el estatuelo de los cubanos el kiwi y los muñecos chicos de Barbie Diminuta el terror de Guantánamo, pidieron grabar esto Kevin te sacaron a vos para afuera yo di, yo di, se di el lugar el terror, se dio el lugar para grabar esto vos fijate que acá la recinta es grande el lomo estaba cuando viene el lomo pero viste sabés lo que pasa que le viene la patinada en el final al lomo no sabe de nada ahí es cuando sucumbe el gorila, después que hizo todo hizo toda la secuencia, que estaba dura la partida estaba bien si la verdad que no me soca ya te voy a decir que tiene uuuu el lomo tiene problemas estructurales si y estructurales porque tiene que buscar hueco ahora tiene hueco y eso que hace eso? nada nada ahora yo veo los problemas estructurales es por otros lados si si acá y esa pavada eso dame eso acá un peón es doblado en el roque que van a abrir como una flor ya lo abrí bueno acá acá empezó el temblor eh acá acá empezó el temblor el lomo colabora un poco está bien que elance por ahora por ahora se dice volve, volve, volve volve el polaco Goyeneche este no ve nada no te gustó esa no te gustó esa no te gustó esa no te gustó esa mira se empezó a pelear con la tribuna no sale mal el burro ese no puede salir más mal no te gusta esa no te gusta esa no te gusta ninguna hay un lancel lindo ahora yo te voy a decir algo no vayas a perder esto jugá más rápido estás mucho mejor jugá más rápido se mete la torre y te clava este sigue buscando mugre garroña y esa que es y sacó la torre de acá sacó la torre de la base vos sabés que me impresiona que juega así el lomo hay vos cualquiera hay cualquiera se está muerto enloquecido el lomo el lomo no tiene nada de nada por lo tanto yo voy a defender acá ahora soy amplio ganador soy amplio ganador en este deporte cambia una torre de esa que te están matando claro cambia eso es lo que quiere hacer esto pero para nada no va a entregar nunca va a entregar pero yo por la duda me voy a poner aquí ah te vas te vas granma si enfermo caliente no es muerto una no hay las dos ligadas te están matando move ese burro lomo obligado obligado no le diga para ver si me come la torre no le diga no le diga como yo te digo siempre siempre presente el biologo el biologo siempre presente no tiene nada que hacer este hombre tengo un minuto tengo todo a mi favor es que no puede por ningún lado ahí no tiene nada que hacer donde fuiste? ahí a la séptima donde hay que ir donde van los que saben ojo be careful se va la bala lomo la bala perdida oh la perdida si la bala la bala quien para eso quien para eso quien para eso quien para eso eso llega hasta arriba ay se le complicó se le complicó se le complicó siga pero por qué lo deja rimar pero por qué lo deja rimar siga 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 pero por qué no come? como va a comer? si sera ciego siga no no puede como no va a poder? si no come bueno ahora la jugué igual ay ahora la jugué bien como que la jugó bien? tu estas ciego no se puede comer nada esta muerto ese hombre hay una buena hay una buena hay una buena tranquilo tranquilo ahora no con caballo silencio maestro clavaje primero la flipa se cayó con caballo con la buena con la buena no se de que el habla la verdad que yo digo de que hablaraste muchacho de que buena hablaraste muchacho se acaba esta partida amigo ha sido el dueño de los cubanos en version numero 3 y la estrena ha sido demolido no es ganada de que no se que por paliza le gano por paliza le gano no me gana el problema es que no me gana esta es mi mascota 3 a 0 no me gano una